Música 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 Bien, pero todos los novios si han medido por su libre voluntad el día de hoy a contar esta ceremonia. Música Bien, los testigos conocerán algún impedimento legal para que esta ceremonia no se lleve a cabo? No, no. Música Bueno, bien, después a continuación voy a dar lectura a la acta correspondiente que ustedes van a firmar, así que tengan conocimiento de ella. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!